El defensor del coronel que está siendo procesado por presunta corrupción en la 4ª Brigada de Medellín junto a otros dos oficiales y a tres retirados y tres contratistas civiles más denunció que recibió al menos 20 llamadas de una funcionaria del Ministerio de Defensa que le insistía en que su cliente debía aceptar cargos, es decir, declararse culpable y así evitar nuevas investigaciones. La defensa de los militares que fueron capturados el pasado 24 de julio por presunta corrupción en la 4ª Brigada del Ejército en Medellín denunció un supuesto plan entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para que se declararan culpables de los delitos por los que fueron acusados. Está llamando una funcionaria que de nombre doctora María Claudia Agudelo, dice de trabajar para el Ministerio, está generando unas informaciones donde ya tiene cuadrado con la Fiscalía exactamente la posibilidad para que el señor coronel inmediatamente acepte cargos, que ya ha generado una situación de dar un dinero, el cual obviamente ha estado diciendo a que acepte esos cargos y que a partir de esa situación ya puede quedar en libertad. El defensor del coronel imputado dijo que durante dos días recibieron al menos 20 llamadas en las que esa funcionaria les pedía dinero a cambio de los beneficios que le darían al coronel. A partir de esta situación se logra generar la denuncia a partir de que el segundo día ya estaban era hablando de plata, como que ya se debía de pagar ese favor, que a partir de esa situación debemos de dar el 50% de lo pactado, desconociendo completamente esta situación. La supuesta funcionaria del Ministerio de Defensa, María Claudia Agudelo, sin embargo, no existe en la planta del personal de Santidad. Entre las personas capturadas se encuentran tres oficiales activos del Ejército, tres retirados y tres contratistas acusados de facilitar libretas militares y salvoconductos para armas de manera irregular. Según las investigaciones de la Fiscalía, además, se habría celebrado contratos irregulares por más de 3.000 millones de pesos. En la audiencia que se celebró esta semana contra el general Jorge Romero, denunciado por hechos de corrupción, se conoció que un oficial de contrainteligencia que descubrió y certificó las maniobras ilegales que se ejecutaron bajo la dirección del general, terminó de portero en una construcción del Ejército. El coronel Eiber Norberto Dueñas Preciado, gerente de procesos precontractuales de la Cuarta Brigada del Ejército en el año 2016, se negó a firmar dos contratos porque una asesora jurídica le advirtió que esos contratos estaban diseñados para favorecer a un único proponente. Su actuación enfadó al general Romero. Y usted ordenó terminar el contrato de la asesora. Entre los tres contratistas preferidos del general Romero, estaba el que debía suministrar repuestos y mantenimiento a los vehículos de la Cuarta Brigada. Se trata de Jaime Alberto Ramírez, representante legal de Motovehículos SAS, con quien se firmaron cuatro contratos por más de 2.100 millones de pesos. Y distrilogística de Samir Fernando García Huitrago, quien debía suministrar almuerzos. Samir Fernando Huitrago le entregaba a usted, general Romero Pinzón, dinero en efectivo. A cambio, usted ordenaba que le adjudicara los contratos. Lo que llama la atención de la Fiscalía es que el contratista Samir no entregó los almuerzos en eventos en que debió hacerlo y el general Romero, para protegerlo, le ordenó a comandantes de unidades tácticas que asumieran esa responsabilidad. Es decir, general Romero, usted determinaba a los comandantes de las unidades tácticas a que sacaran ese dinero para hacer una especie de aparente cumplimiento del contrato de donde fuera. En septiembre de 2016, el entonces capitán André Fernando Vargas Navarro, oficial de contrainteligencia de la Cuarta Brigada, se reunió con el general Romero para informarle que militares y civiles estaban robando la gasolina destinada a los vehículos del ejército. El general tomó la medida menos esperada. Lo que usted hizo fue ordenar al oficial de contrainteligencia que no continuara con su labor, es decir, que no indagara más, y luego lo trasladó. El oficial de contrainteligencia terminó como portero en una obra de construcción del ejército y el general Romero de viaje a Brasil. Usted se apropió de por lo menos seis millones de pesos que le fueron entregados producto de la veinte irregular de esa gasolina y se los entregaron a usted para hacer un viaje con su familia a Brasil. Cuco, como es conocido el general Romero, sabrá este lunes si debe asumir el juicio privado de la libertad.